Aniohaseyo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Wow, hace como 15 días creo que no grabamos un video de noticias Y la verdad es que ahorita que busqué las noticias vi que hay un titipuchal de chisme Y escogí algunas de las noticias para no hacer muy largo este video Así que pues vamos a comenzar con el video del día de hoy El nuevo programa de KBS de UNID ha cobrado mucha atención en los últimos días Después de su anuncio y de su tan esperado estreno Y este programa busca darle una segunda oportunidad a los idols de K-pop Para brillar dentro de los escenarios de este género musical UNID es una competencia donde se busca destacar los mejores talentos de cada idol En un inicio el programa dio a conocer los adelantos Donde más de 122 integrantes aparecían en la competencia Pero al final solo 9 hombres y 9 mujeres serían los seleccionados para integrar los proyectos finales Dentro de los primeros adelantos se pudieron ver rostros conocidos del K-pop Como Kyo Jong del grupo I AM El ex integrante del grupo Jumper debutado en 2009 También estaba el integrante Field Dog de Big Star Para anunciar el programa KBS lanzó dos videos musicales titulados My Turn y Last One Por otro lado información proporcionada por Nils in Korea Revelaba que el estreno del programa fue de los más esperados y de los más vistos Ya que las dos primeras partes del episodio del día 29 de octubre Registraron una audiencia promedio del 6% En este primer episodio se presentaron actuaciones de idols como Jan Jiwon Y la ex integrante de Tiara, Arum Quienes captaron la atención del público El regreso de Arum a los escenarios sorprendió a todos en el programa Al aparecer en la pantalla el nombre de Tiara Y ver al ex integrante parada en el escenario Todos los asistentes al programa se quedaron sorprendidos Este es el regreso de la miembro después de 4 años de estar inactiva Recordemos que Arum abandonó el grupo luego de un año de promocionar juntas Durante la entrevista que dio al programa Ella habló de los incidentes que hubo mientras estaba y después de su salida del grupo Asimismo dijo que ver a Jiffre en sus promociones La motivó para volver a los escenarios Mientras tanto, el integrante de CM Blue, Lee Jonghyun Habló recientemente de cómo se siente tras haber finalizado el drama en el que participó Recordemos que a inicios del mes El integrante participó en Girls' Generation 1979 Donde interpretó a un tsundere que se enamora del personaje de Cha Seo Jin Durante la entrevista, él habló sobre los buenos comentarios que la gente hizo sobre el drama También habló sobre los proyectos que cada miembro de la banda está realizando de forma solitaria Como Kan Min-hyuk que está apareciendo en Hospitalship Y el líder Jun Jun-hwa que está protagonizando de Park Jae Por otro lado, también habló sobre la relación que tiene con los demás miembros Sobre cómo se sienten al tener a los miembros que se apoyan constantemente Aunque no se les ve juntos, ellos siempre tratan de estar ahí cuando se necesitan Por último, habló sobre tomar en el futuro papeles que dejen huella en el mundo de la actuación Y con los cuales la gente lo pueda recordar Mientras tanto, el día 27 de octubre, la integrante de AOA Jimin Habló sobre su nuevo sencillo en solitario durante una transmisión en vivo de Beelife Recordemos que después de un año de no lanzar música como solista Ella ha regresado con este nuevo comeback Durante la transmisión, habló sobre el recibimiento de los fans Y de lo que cada miembro del grupo se encuentra haciendo También dijo que posiblemente el próximo año podemos ver al grupo reunido en un nuevo comeback Mencionó también a sus compañeros de agencia A los integrantes de SF9 Quienes están promocionando actualmente O Sole Mio Por otro lado, en días pasados, el dúo Melon Mains Resurgió dentro de los escombros Para situarse en los primeros puestos de las listas musicales coreanas Pues ha informado que su canción GIF Encabezó las listas de éxitos de Bugs, Genie y Ole Music Además de estar dentro del top 10 de otros 10 sitios de música Lo que llama la atención es que el grupo compite actualmente con artistas de K-pop internacionales Como BTOB, BTS y IU GIF consiguió el éxito casi 4 meses después de su lanzamiento Este tema es la canción principal de su mini álbum Monlige Otra noticia muy agradable es que Juice WQ publicó su lista de las 15 celebridades más influyentes en las redes sociales Y BTS fueron incluidos en este conteo BTS se encuentra a nivel de otras celebridades que están en esta lista Como lo son Beyoncé, Justin Bieber, Kim Kardashian, Rihanna Y también personajes muy importantes como Donald Trump y Barack Obama Esta lista se dio a conocer el día 20 de octubre Y BTS fueron los únicos asiáticos en ser considerados e incluidos en la lista Para ser incluidos en esta lista se tomó en cuenta las hazañas que han logrado ARMY influyó fuertemente al hacer tendencia constantemente al grupo Algo que muchos de ustedes me habían pedido es hablar del grupo Playback Pues el día 28 de octubre este grupo femenino lanzó su nuevo single que incluye 3 canciones Donde el tema de promoción es One You To Say Mismo que le da título al single Este nuevo proyecto del grupo fue producido por Kairos Que ha trabajado para Twice y Susie El lanzamiento más reciente del grupo fue en abril Y desde entonces se informó que se encontraban trabajando en este nuevo lanzamiento Mientras tanto, la semana pasada SM Entertainment Una de las agencias de K-Pop más famosas y poderosas Anunció mediante su cuenta oficial de Twitter La creación de un Instagram oficial para la marca de SM Bajo el nombre de SM Tom Nombre que ha utilizado la agencia rosa para todas sus cuentas en redes sociales Por unos días la única publicación de esta cuenta fue una imagen rosa con la fecha que marcaba el día 26 de octubre Pasada la fecha, en la cuenta no se reveló ninguna información relevante Lo que sí es que SM Tom ha estado subiendo actualizaciones de algunos de los productos que vende la marca de SM El ranking de reputación de marca para los integrantes de grupos masculinos también se reveló en estos días Y los miembros de One a One se colocan en los primeros sitios al ser los preferidos de los buscadores en internet y medios digitales así como en la publicidad También ex concursantes de Produce 101 Season 2 que han estado promocionando Lo curioso es que los integrantes de BTS a pesar de estar promocionando Ninguno de ellos aparece en un puesto importante de forma individual Mientras que para el ranking grupal ellos encabezan la lista Aún así los integrantes de BTS aparecen en la lista pero está el puesto número 7 El primer lugar fue para Kan Daniel El segundo lugar fue para Park Ji-hun Y el tercer lugar fue para On Sung-woo Todos ellos de One a One Otra reputación de marca que se reveló en estos días Fue el ranking para actores donde Ma Dong-suk fue el primer lugar Seguido de Lee Jong-suk y Gon-jo en tercer puesto A pesar de que su drama Goblin terminó varios meses atrás Recordemos que el ranking de reputación de marca cambia mensualmente Dependiendo de las actividades que hayan tenido los grupos y los integrantes Kim Dong-wan de Shing-wa ha anunciado que el próximo mes estará de regreso El día 20 de octubre el cantante reveló un teaser para su próximo comeback El título de su regreso será Trace of Emotion Y será lanzado en noviembre Aún no se han revelado más fechas ni los detalles Pero se espera que en los próximos días se dé a conocer toda esta información Otro regreso para el mes de noviembre es el del grupo Super Junior Que planea ser lanzado el día 6 de noviembre El título de este nuevo lanzamiento es Play Y también se informó que como parte de las promociones del grupo Ellos aparecerán en el programa As Us Anything Pero sin la presencia del integrante Choi Shiwon La causa es que su agenda está completamente ocupada Pero lo que se cree es que se debe al reciente conflicto en el que estuvo envuelto por causa de su mascota Por último se ha informado que el ex miembro de EXO Tao ha perdido su apelación en contra de SM Entertainment Recordemos que Tao demandó a SM pero en el mes de abril la fiscalía anunció que Tao había perdido su demanda contra la agencia Así que Tao decidió apelar el fallo Sin embargo el Tribunal Superior de Seúl oficialmente rechazó su apelación el día 27 de octubre Una fuente del representante legal de SM declaró que estaban contentos con el fallo a favor de la agencia Y que seguirían trabajando en el mercado global Además añadieron lo siguiente Haremos nuestro mejor esfuerzo para establecer una cultura de protección de la lealtad Y el cumplimiento de los contratos para el avance de la industria del entretenimiento en Asia Y pues bueno chingus hasta aquí las noticias del día de hoy Como vieron son un chorro Me trabé un chorro grabando estas noticias Pero bueno voy a hacerlo mejor en la edición para que todo se escuche bien Y espero les haya gustado No olviden suscribirse por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Al lado está una campanita para que activen las notificaciones Y así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video También les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción se las dejo para que me sigan Y les voy a dejar también el link a mi canal de viajes He estado actualizando Y si tú eres ARMY te voy a dejar el link a mi canal de noticias de BTS Para que te enteres todo lo que está sucediendo alrededor de este grupo Y pues bueno nos vemos en la semana con más nuevos videos Porque va a haber muchos videos Bye